Formas de prepararlos nos la presenta Karina Chávez. Jalea mixta con una cercequillera paltada. Cremosa, suave, agradable para el paladar. Este fruto de pulpa amarilla, cubierto de cáscara verde, es la preferida en los desayunos, en las ensaladas y en los platos de fondo de los peruanos. Nos referimos a la rica palta. El uso de la palta en la gastronomía peruana siempre está presente. Así que el chef Pedro Palencia en la cevichería Vanessa La Norteña nos espera. Y acá les voy a enseñar a preparar un ceviche apaltado. Le vamos a poner sal, le vamos a poner nuestro ajicito limo, porque el ceviche que no pica no es ceviche, pulantito. Luego le vamos a poner nuestra leche de tigre. Ahora lo vamos a remover. Acá tenemos un purecito de palta, una palta que es licuada, sin más. Y vamos a ponerle un par de cucharas generosas. Y voy a empezar a mezclar. Y esto es lo que les va a dar el saborcito. Es un plato muy, muy fresco, muy rico. Y ya tenemos nuestro cevichito apaltado. Por acá tenemos una masa de causa, igual rellena con abundante palta. Toda causa siempre va a llevar su palta. Entonces le vamos a poner una base de cebolla, ¿ya? Y ahí vamos a ir montando nuestro cevichito. Vamos a ir montando nuestro ceviche. Generosa porción. Ahí tenemos nuestra causa cevichada, ¿ya? Y viene con una leche de tigre de palta. Para decorar, le vamos a poner su choclito, ¿no? Y su camotito. Y acá tenemos unos falsos poreros que también lo hacemos acá. Y le vamos a poner decoración, ¿no? Y esto sería nuestra causa cevichada, ¿no? Con leche de tigre apaltada. Pero en la variedad está el gusto. Así que aquí, más platos donde la palta le da su encanto. En el tema de la cocina marina está muy presente, ¿no? Y por ejemplo, en el día de hoy, mirá, te estamos trayendo acá un tiradito, ¿no? Oriental, que es a base de sillado, aceite de ajón jolí y otras especies. Y con el tema de la palta queda genial. Por acá tenemos, por ejemplo, un cóctel de langostinos, que como base tiene una leche de tigre, a la cual le damos agregado pisco, ¿no? Otro de nuestros insumos peruanos. Y va contrastado con trocito de palta y langostinos. Esta jalea, por ejemplo, es muy pedida acá en casa, ¿ya? Igual, es una zarcita que odia y viene bañado con trocitos de palta. En toda reunión no pueden faltar sus tequeños, ¿no? Y todo tequeño viene acompañado de su guacamole, que está hecho a base de palta. Y como en la cocina vale experimentar, entonces pescado acompañado de palta y mango es una opción. Te voy a presentar un tartar con trocitos de pescado, mango y palta, de verdad. Y con unos toques orientales. Mira, te voy a... para que lo veas. Igual, para cualquier reunión, cualquier cumpleaños, igual es riquísimo, súper fresco para este verano. Y esa combinación de especies orientales, como la palta, como el mango, de verdad que en boca deja un sabor muy, muy rico. Bueno, qué rico, ya sabemos que... Gracias. 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 Gracias.